Entonces, esta se llama la Tageskarte. Tú sabes que si sabes un poquito de alemán, Tag es día, Tage es todo el día y Karte es una tarjeta. Entonces se llama Tageskarte, te cuesta 6.20 y empieza desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es un precio súper especial y con esta Tageskarte te puedes mover por donde tú quieras, en la zona que tú quieras, entonces desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche puedes usarla en el tren, puedes usarla en el ferry, puedes usarla en el bus. Cualquiera de estas tres, tú la puedes usar. Ahora, ese es normalmente para turistas. Si tienes tres hijos hasta las 14 años también. ¿Todo? ¿Incluidos? Sí, tres hijos. Oh, qué bueno. Pueden ir con tres hijos más por 6 euros. Sí. Ah, qué bueno. Mira, son tantas cosas que uno no sabe porque yo no he vivido acá toda la vida. Entonces, estoy aprendiendo y esa es la famosa Tageskarte. Ahora, si tú quieres, puedes subir, nadie te la va a pedir. Si tú ya la pagaste, te puedes subir al ferry, al tren, otra vez a otro bus, te vas, subes, bajas, nadie te la va a pedir. Pero eso todo depende ya de tu conciencia. ¿Qué pasa si tú subes sin tarjeta? ¿Qué pasa si tú subes sin tarjeta? Te puedes correr el riesgo de que venga un controlador y tienes todos los problemas del mundo. Acá la gente es muy correcta. Acá no hay que yo le hablo, le lloro, le pido, que yo no sabía. No. Simplemente te ponen una multa de 60 euros por no haber pagado el, en este caso, la Tageskarte. Ahora, acá hay otra, esta de acá, que es la que yo normalmente uso, que dura un mes. Ahora, el precio depende también de las zonas que tú vayas. En esta de acá ya tú la compras por una sola vez y acá tienes tu foto, tus datos y la vas comprando. ¿No? Acá están todos los meses que he comprado. Por mes. Por mes. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Es lo que yo he durado para, lo he comprado para los estudios, ¿no? O sea, una al mes y te cuesta, acá está, 65 euros. Solamente son dos zonas, ¿no? Solamente dos zonas, porque es para donde yo voy a estudiar. Yo no me puedo salir de mis zonas, son cuatro zonas en total, ¿no? O sea, para dos zonas, 65. Si tú quieras para las cuatro zonas, porque hay gente que estudia y trabaja. Estudia por un lado, trabaja por el otro, se tiene que mover por todos lados. Se cuesta 100 euros mensuales. Así que, ya sabes cuánto más o menos es lo que se gasta. Y, como te repito, si quieres la presenta, si no, no. Si quieres te subes por la puerta que quieres, te subes a donde tú quieras y no pasa nada. Pero, porque tú sabes que la has pagado. Tienes que fijarte mucho también en el día que vence. Porque me ha pasado que cuando ya estoy, ¡uy! Se vence hoy, se vence mañana. Entonces tienes un día antes que comprarte una para evitar que se venza. Y vengan las multas y, como te digo, acá no hay, yo no sabía, me olvidé, me dijeron. No te la perdonan por nada. Los policías son lo más estricto que hay acá. Entonces uno dice, no, yo lo palabreo, yo le digo, le coqueteo, le doy 100 euros. No, o sea, no existe. Ahora, para los que ya viven acá, si tú estás con esa multa, te metiste en mil problemas, te declaran en el banco, ¿sí? Si quieres hacer un préstamo, si quieres hacer un trámite, ya queda tu historial, se puede decir, marcado por ese momento que tú no pagaste. Bueno, espero que te haya ayudado con el tema de movilizarse acá en bus, en tren y en ferro. Cualquier duda, pregúntame, yo te la puedo absolver. Y, como siempre, me despido de ti, recordándote que te suscribas, lo compartas y, como siempre, que le pongas manito para arriba, ¿ok? Auf Wiedersehen.